Yeah, otra vez, Psycho K, de la octava para la guitarra, ese bien, o de la cinta para la octava, yeah, yeah Sientan a los que incrementan las ganas de rap y las ganas de fiesta Herma, si esto te molesta, mejorate porque me importa una mierda Sientan la rima violenta, que nunca fue moda y jamás estuvo muerta Pierdan esa mente cerca, deja la envidia y disfruta la merca Hacele caso a tu mima y no salga a la calle, porque voy a encontrarte con estos animales Que tienen malas mañas y muy malos modales, si no sabes cuidarte, mejor evita Acostumbrado a vacilar, rodeado de bandido, algunos de verdura y otros puros englupidos Nos damos a respetar a la buena o a la mala, pa' volar los cielos siempre me sobraron alas Mi pana, aquí nadie dice nada, reyes del micrófono en la lápida tallada ¿Y quién puede negarlo si pa' eso respiramos? Hablamos de toneladas, perra y bomba, bla y de gramos No estamos pa' tu letra sin brillo, sonamos como Dios y somos locos sencillos Me sobran las ganas, me sobran motivos, tenemos buena droga pa' tu mente y pa' tu oído Sientan a los que incrementan las ganas de rap y las ganas de fiesta Herma, si eso te molesta, mejorate porque me importa una mierda Sientan la rima violenta, que nunca fue moda y jamás estuvo muerta Pierda esa mente terca, déjale envidia y disfruta la merda Oye guacho loco, a mí no me han visto loco si no hay puntaje ni para pasarte por los cocos Causo alboroto, cifraseo loco y ni me equivoco Que aquí todos los cabros estamos, me he fallado del Compañero, a mí no me venís con esa ágilada Si todos los que me dijeron moda ya no están Y al final, al fin y al cabo, se supo igual Los más buenos pa' hablar fueron los primeros en virar ¿Cómo querís que me porté bien por la mierda? Si jugaba a la pelota y al lado vendía merca Por lo menos nunca anduve con weá Pa' planar la yesca siempre me sobraron las ganas Sonamos como Dios aunque seamos unos demonios Porque somos más reales que tú juntes de envoltorio Que esa manga de giles la yupe Y los míos sacuden el cráneo hasta que se desnude Sientan a los que incrementan las ganas de rap y las ganas de fiesta Herma, si eso te molesta Mejórate porque me importa una mierda Sientan la rima violenta Que nunca fue moda y jamás estuvo muerta Pierda esa mente terca Déjale envidia y disfruta la merda Oh yeah, aquí estamos de nuevo En el micrófono, hermano C.C.G. La fuck, fuck, fuck Family Crew, lodo Desde esa noche en la casa El diablo cocaine Oh, soy cocaine el pesadilla Tercero de la chiquilla Oh